En lo que era una salida a practicar el deporte favorito de Carlos Miguel Durán se convirtió en su trágica muerte. En esta curva del sector de San Invilla, este joven de 16 años de edad perdió el control de su bicicleta y se estrelló contra una turbo. Había CPM en la carretera, la cicla eslizó y lo mandó al turbo y ese fue el tráfico occidente que perdió la vida. Y la familia, pues estamos muy destrozados, sintiendo mucho de verdad porque era un pelado muy humilde, iba a cumplir apenas 17 años, un pelado que comía en la casa, vivía en la casa con la mujer mía que es tía de él y un peladito que nunca se le conocía una grosería y él era bien con todo el mundo y se reía mucho con la gente, era muy tratable, estaba estudiando, de buenos padres. El joven Carlos Miguel practicaba el deporte del BMX en el municipio de Riedadoro, también lo hacía en Ocaña, en compañía de sus primos y unos amigos con quienes salía a divertirse en sus tiempos libres. Pero el hijo mío ayer, a través del accidente, él dijo que a él le gustaba venir aquí a colgarse de la bajada de San Invilla y también montaba en el pueblo, los andenes, en las calles, ese era el deporte de ellos y en veces también iba a Ocaña cuando le daban permiso. Nos retábamos a hacer trucos o cosas así, pero él era todo bien. Ahorita último andaba muy contento porque había hecho un truco nuevo y estaba contento. Los familiares están a la espera del cuerpo sin vida del joven riedorense de 16 años de edad en el barrio San Miguel de esta localidad, donde será velado en compañía de familiares y amigos.